Más de preparar, no te vas a cansar, o el café da igual, te vas a quedar. Yo tengo muchas ganas de ir a comer unas rabas. Tengo muchas ganas, pero te dejan el ojete más abierto que... Sí, nos van a dejar el ojete bien abierto, es verdad. Por eso lo estoy posponiendo, porque si me como las rabas ahora, en una semana voy a querer otras rabas, ¿entendés? Sí, pero en una semana ya no tenés tanta plata como hoy. ¿Cuáles son esas comidas que cuando vamos a la costa tenemos ganas de comer? Porque la realidad es que en abril no me dan ganas de comerme unas rabas. No, rabas y churros para mí es de verano. Rabas, churros, medialunas. No, las medialunas son más de... No, porque las medialunas, acá hay muy buenas medialunas, boludo. Sí, hay buenas medialunas, pero digo, antes de comprarme unas medialunas, pensaría si no tengo ganas de comerme unos churros capaz antes, que en Buenos Aires no me voy a comprar churros. Total, total. Pero yo en Necochaco compro mucho tipo mini facturas, surtidas. Me jodés que existe eso. Tipo macitas dulces. Una cajita de mini facturas. Tipo una mini bola de fraile, una mini medialuna, una mini... Sí, mini dulce de leche, mini pastelera, mini tortita negra, son goddamia. Ay, chicos. Me jodés. Un choclo con manteca y qué... Ay, el choclo de la plaza. ¿Se olvidó el choclo? El choclo de verano, el panchito. Claro. El panchito. El panchito pueblo, el panchito... Yo... A la tarde un pancho. Aumenta mis veces que como pancho acá en la costa, eso seguro. Sí, boludo. Yo en un mes, creo que el año pasado vine en el verano y mínimo de 15 días que vine, 7, 8 habré comido pancho. Es que sí, ustedes capaces comen mucho porque es bien solos o porque es rápido, simple. En mi casa antes de que hacer un pancho de cena, mi mamá se mata. ¿Entendés? No, total, total. Antes que hacer una cenita de pancho, no, pero para zafar en la costa es muy bueno. El choclo me encanta porque amo encima ver cómo lo sacan todo calentito, le ponen el pincelazo de manteca, le ponen la sal, le digo, ponele más sal, rey. Sabes que los olores te compran, vos estás tirado en la playa, de la nada te pasan los churros, te pasan los choclos. Amiga, el polorapo choclo que hay a veces, el polorapo choclo, todo. ¿Venían de jóvenes, de chiquitos a la costa? Sí. Sí. Bueno, ¿se acuerdan del pirulero? Sí. El pirulito. El payaso que iba a, ah, los pirulines. Ay, chico. El chupetín. El chupetín ese. Medio triangular. No. El que era un chabón que iba con un, con como una mochila metálica azul. Ah, mío, pero el chabón ese era el tuyo. Claro. No sé qué me decís. Era un payaso que iba cargado de pirulines por todos lados y gritaba, ah, los pirulines. Y cantaba, tipo, ¿no quieren pirulines? Algo así. Ay, no, no quieren pirulines. Compra, compra. No, el mío era como que girabas una mini ruletita y lo que te tocaba. Sí, eso. Sí. La ruletita. La ruletita. Pero eran esos caramelos y si no, ¿qué? Yo nunca jugué a eso. Eran unas galletas. Era algo raro. Ay, mate, no, pero me gustaría haberlo conocido ese choc. Sí, era algo con ruletas. Algo que te vende como un juego. Sí, algo así. No existen más los pirulines. Te puede tocar una verga igual. A ver, ¿escuchamos ahí a la gente? Raro. ¿Cómo anda la banda entre nosotros? ¿Cómo anda? Los estamos viendo de acá desde Mar del Plata. Estamos de Franco hoy. Exacto. El próximo viernes también tenemos Franco, así que esperamos ir para Pinamar. Exacto. Y estar ahí viéndolos. Sí. Un saludo. Vénganse. Yo he querido tener Franco un viernes. Sí. Porque tenés fin de largo. Fin de largo. No sé, capaz la buena mañana, pero es muy bueno. Y si tenés Franco, ¿por qué laburás? Che, nosotros también tenemos que meter una escapadita para Mardelé. Podríamos. Sí. Pero ¿cómo hacemos con el tema transporte? Tipo, nos subimos a nuestro propio auto y nos fuimos. Sí, a mí yo ya sabía cuándo, ¿una hora? No, porque quizás nos habían chequeado que podíamos quizás conseguir unas combis. Después lo hablábamos. Sí, vamos a Mardel, vamos a Mardel. Agarramos un auto, nos vamos para Mardel. Un día vamos a Mardel. Tenemos que ir. Se va a hacer cachengue fest en Mardel. ¿Ah, sí? ¿Se sabe cuándo? Así que ahí tenemos que ir, sí o sí. ¿Y cuándo? Creo que el 14. Ah, tempranito. Pensé que era más segunda quincena, capaz. Sí. Bueno, pero igual está en la grieta. Está como ahí. Si no me equivoco, se hace cachengue fest en Pinamar y en Mardel Plata. Así que ambas tenemos que asistir. Sabés que también me gusta que esté guay, está bueno que sea en la primera quincena también, ya sé que es Rosando, pero también porque tiene acceso la gente quizás del interior, que no puede acceder a la cachengue fest en Buenos Aires. Sí, puede ser. Tipo en centro, porque, porque nada, y que sea el 14 quizás puede venir gente de Rosario, gente de otros. Pero también puede venir. Yo te juro que este chico. Pará, vamos a hablarlo, vamos a hablarlo. ¿Y por qué no podría venir el 18 de Rosario? No, no, no. O sea, porque los de Rosario vienen en la primera quincena. Fin. No hay un Rosarino en la segunda. Pero se vienen los 15 días. Los 15 días. ¿Sí? ¿Sí? Ah, y es verdad, las chicas que nos hablaron ayer eran Rosarinas. ¿Sabés que sí? Yo estoy diciendo que, bueno. Tiro factos igual, ¿eh? Tiro, tiro, tiro. Yo siento que Manu tira muchos factos. Manu es una persona que tira muchos factos. Está muy basado, muchas veces está muy basado Manu. Lo que pasa es que él se enrosca en una idea que la termina haciendo interminable. La VXL. Pero. Me traiciona el cerebelo. Pero. Yo sé, chicos, lo dije mal a propósito. Cerebelo. Pero. No, el otro día. ¿Cómo era audio de gustos? ¿Cómo era gustos? ¿Qué era una palabra y él decía otra? Gustos solidario. Gustos solidarios. Es terrible. Lo dijo ocho veces, boludo. Gustos solidarios. Un gusto solidario. ¿Qué gusto solidario, flaco? No, sí, a veces me traiciona. Me traiciona el cere. Pero, bueno. Lo que quería decir es que mucha gente del interior se viene para Pinamar en la primera quincena y después es todo nuestra ciudad. Sí, yo lo sé. Entonces. Pero lo que digo es que por lo general en la costa se llena mucho más, tipo, te dirá, que el triple, la segunda quincena. Sí, sí. Entonces es raro que como empresa hayan elegido primera quincena y no segunda. Yo digo, está bastante llena la quincena, en la segunda va a estar explotado. Siento que por el centro, como caminamos ayer, no vamos a poder caminar. Puede ser. Puede ser. La cantidad de gente que es. ¿Escuchamos ahí otro? El mate, Manu. Buenas, saludos a todos. Yo los estoy escuchando mientras ordeno mi habitación. Siempre los escucho ordenando o en el colectivo yendo a entrenar. Bien. Así que nada. Che, qué lindo. Me gusta. Me gusta. ¿Saben qué me pasa a mí? Que cuando ordeno, cuando ordeno la ropa, hay días donde tenés que ordenar totalmente el placar y tenés que decir, hoy realmente tengo que dejar el cuarto blanco. Y yo no soy de escuchar nada. ¿Vieron que yo les digo que no suelo escuchar música en ninguna situación? Porque me olvido. Realmente no tengo la música en la cabeza. Como que no digo, che, me voy a poner, por más de que sean 15, 20 minutos, unos temitas. Y... Yo soy re de escuchar temitas. Y siento que podríamos ser una buena compañía ahí para ordenar ropa, ¿eh? Para mí también. Sí, obvio. Siento que los autos escucharía yo. Para ordenar, sí o sí tenés que ponerte algo, porque si no, la pasás como el culo. Ahí dicen. Yo coincido. Me gustaría que trates de aplicarlo, Matt. Porque postas son 3, 4 minutos que sumás entre que buscás, abrís Spotify, elegís un tema, pero te aliviana mucho la situ. El tema es que yo no sé elegir tema. Ese es mi tema. Amigo, tocá. ¿Qué te gusta? Tocále a Corio y que pase. Yo te voy a decir una cosa. Yo hoy para hacer la cama puse música. O sea, un tema y medio puse. Está bien, pero bueno, le hiciste la cama. ¿Qué tema pusiste? María Becerra. Y uno de Bad Bunny. Te dije, subile y no lo subiste. Y no va más a mía. Ah, no va más. O sea, que estaba entero prendido y lo apocaba. Ese es mi tema. Abrir Spotify y decir, ¿qué escucho? Y como que no me convence nada, no tengo playlist, no tengo lo otro. Y digo, no, prefiero ordenar rápido. Tienes que empezar a hacer playlist. Tengo que empezar a hacer playlist. O pedí playlist, boludo. Martu debe tener un montón. Él sigue mis playlist. O sea, las empecé a seguir, las agarré celular y las empecé a seguir. Pero se ve que no le gusta andando, por lo que dice. No, no, yo escucho tu playlist ahora, literalmente. Y bueno, amigo, chequeé alguna que me decís, che, que estoy para hoy. Bad Bunny o estoy para Pop Smoke. Pum, aleatorio. Y que suene lo que suene y no darle tanta entidad tampoco. Tampoco te vas a decir, quiero el tema perfecto para ordenar la cámara. No, a ver, escuchá. Es para tener algo ahí de fondito. Total. Cortá, cortá. Pero es la importancia de hacer playlist. Porque vos ponés me gusta a todas las canciones que te gustan. Y después tenés un choclo, ¿entendés? Un choclo. Y es una canción de rock. Una canción de Bad Bunny. No va. No va. Dejas de playlist. ¿Ustedes están haciendo las camas? No. Yo a veces. Yo me di cuenta que no sé hacer camas. ¿Cómo que no sé hacer camas? Nunca hice camas. Banco. ¿Nunca hiciste tu cama? Por primera vez. Yo no banco. ¿Cómo no vas a saber armar tu cama? No, no banco que no sepas armar tu cama, pero sé que puede pasar. Porque yo cuando me mudé con mate solo, no sabía hacer bien mi cama. Chicos, chicos. Yo sabía estirar mi cama. Estirarla. No, no. Ay, chicos, los odio. Chicos, no pueden no saber armar una cama, chicos. Chicos, me hicieron su cama. No es que no sé, pero siempre no me queda, tipo, me queda arrugada. No puedo creer. Pero pará. Yo no me hago la cama. No te digo que seas experta en hacer la cama. Escuchame. Pero meter la sabana para ahí, ¿me entiendes? No, no, yo te siento dicho hacer la cama bien. Estirarla, estira cualquiera. Domi, vos. Yo hago la cama bien. ¿Nunca hiciste tu cama? Dos veces. No, no, no. Eso no lo puedo creer. ¿Nunca hiciste tu cama? Lo habré hecho Bosta dos veces cuando capaz la persona que las hacía estaba enferma o algo así. No lo puedo creer. Manu, ¿visiste tu cama vos? Sí, sí, obvio, sí. Un montón de veces. Cinco. No, tipo, bueno, ahora que vivo solo, la hago yo solo. Estamos hablando antes de... Antes de que viva solo, también un montón de veces. No, las hacía Tere. Obvio que las hacía Tere, pero Tere a veces me decía, Negro, te acabas de hacer la cama, te tiras dormidas y estas, las haces vos después. Claro, eso sí. ¿Me entendés? Pero yo no la hago un choto, las tiro ahí. Pero acá la tengo que hacer porque tiene que ir bien. ¿Alguien dice la frase más sin sentido del mundo? Manu, dos puntos. Banco. El banco de Manu es como lo que hablábamos el otro día, que es como un... Cortamos, cortamos. Banco, banco. Como que va para cualquier situación, ¿viste? Esto es un tema, dale, dale. Banco, banco. Totalmente. Escuchamos otro audio. Hola chicos, estamos acá en la casa en Pinamar y estamos por ir a la playa y queríamos saber en qué playa están, así pasamos y capaz nos encontramos para una foto. Venía a Boutique. Qué genial. Estamos en Boutique. Boutique Beach. Yo te diría que traigas bucito porque hay mucho, mucho viento. Sí, bastante. Tenemos gente escuchándonos de Pinamar, los leo ahí en el chat un momento, a ver si nos están escuchando de Pinamar. Es un buen plan, capaz, levantarse, tipo dos. Y venía a vernos. Tres, ponérselo en la radio, escuchar un poquito la apertura y ya venirse para el tema. Claro. ¿Sabés que sí? ¿Querés decir que mañana o no querés decir nada? Tranqui. Tranqui porque después pueden pasar cosas. ¿Ustedes a qué hora cuando iban a la playa solían ir a la playa? Depende cuándo. Porque cuando estaba más en época pendejo, más Pinamar, más joda, más o menos tres, cuatro para el after. Pero, ahora que lo pienso, yo digo, fui un boludo porque me hubiese gustado venir un poco antes para disfrutar un poco más la playa. ¿Me explico? Pero a ella no te importa disfrutar la playa. No, yo cuando venía con mis amigas, igual tratábamos de venir, o sea, lo más temprano posible, así tomamos un poco de sol. Pero siempre a la tarde, o sea, después de la una sí o sí, ¿entendés? Sí, eso sí o sí. Y a mi mamá, siempre que viene con mi mamá, a ella le gusta rostizarse al mediodía. Entonces, a ella le gusta tipo de 10 a 12 y media. Y yo odio, o sea, siempre que pude quedarme en mi casa en la sombra, lo hice. Pero eso, es que a mí no me gusta la playa. Acá la gente pone 3, 4, después de las 3, 4. Siempre después de comer, tipo 4, al mediodía es imposible. Y bastante gente también poniendo entre las 12 y la 1. Claro, para mí. Pero la gente que viene a las 12 y una viene a tomar sol, y ya tipo 3, 4. Pero es el sol que te hace chota. Claro, la 12 y una es el calor agobiante. Hay que tomar de 9 a 11 y media, o después ya de 3 a 6. Porque de 2 a 3 te calcina, tipo que te quema rojo vivo si no te pones mucho. Che, es verídico eso, que si tomás sol en esa hora, como que es más posible que tu cuerpo adquiera como cáncer de piel o alguna cosa así. Pero que es a cualquier hora. No, 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 sí, obvio. Tenés que cuidar mucho con el sol de esa hora. Tenés que ponerte mucho protector y bien, porque te incendia. Esa es la hora que yo tomo sol. Viste que sentís como que el cuerpo ya te sobrecalentó. Che, y la única manera de cuidar tu piel a la hora de tomar sol es poniéndote protector solar, tipo, ¿no hay otra? Yo que sepa, es esa. Ok. ¿Qué pasó? No soy mi casqueta. Tenías un bicho. Ey, escúchenme, hoy, bueno, ayer subimos el house tour, todavía está en las historias, después tenemos que armar una destacada. Si la gente no nos sigue en Instagram, puede ir a ver el house tour. Ah, bueno, hay un can. Ay, un perrito. Hola, bebé. Hola. Se metió la... Lo perdimos a Manu, porque Manu va a mal a los perros. Se metió la radio. ¿Querés hablar? Hola, hola, ¿cómo estás? Huele. ¿Cómo le ponen de nombre? ¿Le ponemos chachito? Chachito. Creo que tiene igual nombre. Tiene dueño igual. Está todavía el house tour subido en las historias, si no nos siguen es entre nosotros, guión bajo, guión bajo, guión bajo. Pueden ir al house tour. Y hoy, ¿qué vamos a estar haciendo en Instagram? Ay. Uy, ¿qué lo dice? Algo muy interesante. Encontramos algo hoy en TikTok que está muy bueno, lo queremos replicar. Básicamente, vi un TikTok de unos chicos que se habían ido de vacaciones todos juntos y como nadie quería lavar los platos, hicieron nominaciones como en GH para lavar los platos. Tremendo. Como en Gran Hermano. En vez de expulsar a alguien de la casa, el que salía lava los platos, básicamente. Así que vamos a hacer eso. Ok. Somos seis participantes. Domi Faena, Martín Ortiz, Mateo Guasconi, Manuel Dons, Tobías Gerard y Agustín Araque. Me llegan a nominar a mí, me pongo del orto, del orto. Igual, todos vamos a dar nominaciones, todos vamos a dar nominaciones, así que tengan cuidado y sepan que todos vamos a dar las nominaciones del otro. Esto también va a ser una vez por semana, ¿no? Habíamos dicho. Una vez por semana, seguramente todos los viernes lo estemos subiendo. 20, 30 horas se sube hoy. Van a ver por Instagram todas. ¿Y cuándo lava los platos la persona? Van a ver por Instagram todas las nominaciones, tanto la de Domi, Manu, Martu, todos los chicos. Ustedes van a decidir dependiendo la nominación. Tenemos 30 segundos para la nominación. ¿Hay placa y ellos votan de placa? Hay placa y la gente vota quién va a lavar los platos el sábado. ¿Cuántos entran a la placa? ¿Tres? Entran a la placa, para mí dos. ¿Dos solo? Entre dos o tres. Si hay empate, entran tres. Ahora, los dos más votados son los que tienen que ir. Ok, dale. Me gusta. Yo lo vi un montón igual, chicos. Vayan pensando. Tengan en cuenta lo que están viendo. Yo creo que todos sabemos a quiénes vamos a votar. Cada uno se imaginará qué hará y qué no hará en la casa, quién hará más que otros y a partir de eso votarán. ¿No es cierto? Excelente. Y acá la gente pone, votemos a Domi. Yo creo que Domi es una... Yo sé que me van a apoyar. Los quiero. Chicos, no sé nada. A ver, pará. Podemos hacer un mini speechcito de los platos nomás. ¿Qué sentimos? Yo siento que tenemos que justificar por qué no habría que votarnos. ¿Por qué no me tienen que votar a mí, por ejemplo? Claro. Chicos, chicos, para mí eso se hace en la votación. No, porque es un toque. No, no, en la votación tenés que decir a quién querés votar y por qué. Claro, a quién querés votar y por qué. Ella dice por qué no nos tienen que votar a nosotros. Ok. Si yo quedo en placa con él, yo siento que no me tienen que votar porque no solo soy la que ordena y perfuma y barra el piso todos los días, dos o tres veces por día. Arranca, ¿eh? Sino que encima he cocinado bastante. Hay gente acá que todavía no ha almorzado con tal de no cocinarse. Y hay algunos que no han siquiera lavado platos. Entonces me parece que sería muy injusto que yo, haciendo todo lo que ya hice, tenga que seguir haciendo mientras que hay otros que no hicieron un choto. A Mate no se le vota. Me gusta. Mate todavía no cocinó, todavía no limpió los platos, todavía no hizo nada. Mate todavía está como... Mate está como rey. Sí. Ah, chicos, por favor. No se levanta ni de la silla para buscar un tenedor. Perdón. Les quiero contar. Hoy la cena en la cocina de Mateo. Hoy la cena en la cocina de Mateo, me parece, ¿no? Vemos, vemos, vemos. Yo la verdad que estuve lavando bastante. Yo, primero que lo mío lo lavo siempre. Lo de Domi lo estuve lavando porque a la chica le da asco la comida en el plato. Y además estuve juntando la basurita que queda en la bacha. Con eso te digo todo. Sí, la cocina de la bacha. Ayer, Toby, igual, juntó un parecido a vómito. ¿En noche? Yo solo voy a decir esto. Solo voy a replicar lo que dijo uno de los chicos acá. Mate vive estresado, no lo jodan. Muchas gracias. Yo con eso me retiro. Ay, no, porque así no lo van a votar. Con esa excusa, no, chicos. Con esa excusa, a ver, acá cada uno tiene su problema, ya sea de la radio, de su familia, de lo que sea. Te voy a hacer la espontánea, vos. Te voy a hacer la espontánea. ¿Existe la espontánea? Obvio que existe. Ay, chicos, ¿qué es la espontánea? Nunca lo llegué a entender. La espontánea como que... Vas a en cualquier momento a votar y tenés, podés votar a dos personas, pero una con tres votos y a la otra con dos. Ojo con el complot, eh. Miren que voy a estar viendo todo. ¿Va a haber complot? No, no, no. ¿Va a haber complot? No, no se puede complot. Yo siento que cada uno tiene que seguir a su corazón. Siento que cada uno tiene que seguir a su corazón. Según quién hizo más, quién hizo menos. Realmente, quién se desvivió más por lo que sería la casa. Che, pero yo quiero dar mi opinión. Gente, para mí... No sé cómo se va a justificar. Deberían votarme algunos, no todos. Ahí te dijo todo, amor. Algunos para no tener cero votos porque alguna vez debería lavar. Alguna semana me tiene que tocar a mí, pero tampoco me voten todas las semanas porque hago también yo, che. No cociné hasta ahora, pero lavé... Lavó dos tazas y un plato. Dos tazas y un plato. La única vez que prometiste lavar, no lavaste. Sos un hijo de... No, igual la posto, chicos, lavé tres veces. Nos terminamos de cenar y dijiste ahora lavo, lavo, lavo. Nos levantamos y estaba toda la bacha sucia. Esa fue la única vez que dije que iba a lavar y no lavé. Yo no te voy a lavar. Basta, se termina el tema, eh, G.H. Pratos, por favor. ¿Y estos dos? Ahí todos quieren hablar un poco de verdad. Rápido y conciso, rápido y conciso. Tomá, dale, defendete. Dale, a ver. No, chicos, yo creo que aporto un poquito de cada cosita. Un poquito no se dan cuenta, pero yo barro. El día que tuve que lavar, tuve que lavar. Pero qué barro, si yo barro tres veces por día y ya queda... Pero yo primer día, yo empecé a lavar, empecé a barrer un poquito. Mantengo todo ordenado, yo no creo. Lo peor es que la gente no lo conoce tanto, eh. La gente no lo va a votar, boludo. Vótenlo, vátenlo. Ese es un hijo de puta. Se atrapa, no le crean. No le crean a ustedes, loco. A ver, ahora qué. Bueno, y yo, mi única defensa es que me siento el padre de dos niños que les cociné y si no les cocino no comen. Así que básicamente... ¡Pará! Padre de dos niños, fue una vez, boludo. No, escuchame una cosa, yo realmente siento que... Porque a veces Martu, Mati y yo comemos antes o comemos otra cosa y siento que si ahora que hubo comidas que no ha cocinado, o sea, si no ha cocinado, lo ha cocinó. Toby y Manu podrían haberse muerto desnutridos. Sí, es verdad. Por el hecho de tanta paja de cocinar que no han llegado a comer. Pero bueno. Total. Yo solo voy a decir que yo estoy muy tranquilo. Yo estoy muy tranquilo. Yo siento, igual con Amo en el corazón, siento que Martu y yo somos las que menos votos tendríamos que tener. Totalmente. Pero para, yo quiero saber qué tanto hace Martu por la casa. ¿Qué pasa? Yo subo a cocinado. Yo lavo los platos. La pregunto porque no lo sé. Quiero decir una cosa. Pero haz tu plato o no. No, porque la ve el de Domi, la ve el de Mateo y creo que el de Toby. Escuchame una cosa, vos te servís una agua de la botella porque Martu todos los bidones los volca las botellas para que vos no cargues con el bidón y la ponga en la heladera. Y sabés que también hago, lavo los vasitos. A nadie se le ocurrió comprar hielo, yo dije, hoy yo voy a comprar hielo porque si no compro yo, no compro a nadie, ¿me entendés? Hoy arranca entonces entre lavaplatos. Chicos, a estas mujeres no las van a botar, sabés. Pero a estas mujeres no pueden. Hoy, 20, 30 horas, entre platos arranca en Instagram. Entre platos, me gusta. Entre platos. Bueno, arrancamos con la apertura del día de hoy. Sí, escúchame una cosa, pará, rápido. Porque, ay, quería sumar algo, quería sumar algo que iba a ser interesante. Sí, pero no me lo acordé, me lo olvidé, me lo olvidé. No, amigo, recordalo. Puede pasar, puede pasar, puede pasar, puede pasar. Recordate. Me gusta. Ah, no, iba a decir, sí, le voy a tirar un poquito de rosas a Areca. Areca está muy padre, me gusta, me gusta. Entre vagos, dicen por acá, también, un poquito. Arrancamos con la apertura del día de la fecha. ¿Qué dejarías atrás este 2023? Cerró el año, se fue el 2022, arrancó el 2023 y empiezan a pasarse por la cabeza un poco las cosas que se fueron yendo y esas cosas que no queremos tener más en el 2023. No solo cosas, sino también personas, actitudes, como todos sabemos esas cosas que el año pasado no hacíamos y este año vamos a hacer. O que este año hacemos, que no queremos hacer más. Entonces. Yo quiero dejar atrás el comprometerme a hacer algo, el decir que sí a algo, porque sé que después no voy a tener ganas, ¿me entendés? Cuando llegue el momento, me voy a querer bajar. Y siempre me termino bajando media hora antes de lo que tenía que hacer y quedo como el orto. Entonces voy a empezar a pensar antes lo que en verdad quiero. Che, y te pregunto, ¿esto no va un poco de la mano capaz con el no saber decir que no por miedo? Como el, che, te invito a tal lugar, che, tenemos que hacer esto. Para mí dice que sí porque en el momento quiere. Es que es un tema decir que no. No, no, pero. Es como que en el momento yo digo, no, es que ese día voy a querer. Sí, está copado. Y ese día no voy a querer. Ese día me voy a querer pegar un tiro. Exacto. Pero entonces quizá también vas a decirle que no a todo también, porque no sabés que te va a dar ganas o que no te va a dar ganas. Yo para mí, Mar, es cuestión un poco de disciplinarte con el decir, bueno, voy a ver qué onda, ya está. Tipo, voy. No, no esperá, tenés ganas porque quizá cuando estás tirada en tu cama viendo serie y no tenés ganas, pero ya que estás cambiadita, maquilladita y en el auto yendo, te manejás, ¿me entendés? Puede ser. Puede ser. Es probable. Pero hay cosas que no. Hay cosas que tengo que decir que no y punto. Banco, banco. Yo para este, me gustaría este 2023, dejar un poco los celos. Bien. Y dejarme de comer las uñas, chicos. Ay, qué bien, Manu. Siento que estoy pasando por un tramo de vida donde tengo bastante ansiedad. ¿Y el puchito? El puchito lo voy a llevar más adelante en la conversación, porque quiero darle un hincapié especial. Dale. Pero las uñas es algo que me parece cero estético en mi cuerpo y es de las cosas que menos me gustan. Y siento que con un poco de disciplina, con ganas y con la mentalidad fresca, lo puedo hacer. Sí, obvio que lo podés hacer. Me tengo que comprar el esmalte de ese pedorro. Tiene un olor a culo de ese esmalte. Con un olor a culo que me van a dar un abrazo y va a tener un olor a culo, pero bueno, me lo van a contar. Sí, obvio. Sirve para mí. Yo lo traté de usar cinco años de mi vida y nunca he podido. Hasta no conocer las esculpidas me mordió. Bueno, un tiro me hago esculpidas. Hacete esculpidas. ¿Qué por lo vengas a hacer? Un capín. No hace falta que sean largas. Un capín, ¿entendés? Un capín. Dale. Ok, listo. Sí, vamos a ir. Una página de uñas me quiere hacer un capín de canja. Ojo con lo que leí ahí sobre procrastinar las cosas. Ay, ¿sabés qué me lo anoté yo también? Sí. Porque procrastino mucho. Dejo todo para último momento. Sí, ponele. Yo sabía que obviamente hace dos meses ya sé que nos veníamos a Pinamar. Sabía que tenía que cambiar las ruedas del auto. Sabía que le tenía que hacer el cambio de aceite y filtros. Sabía que tenía que cambiar los limpios parabrisas. O sea, el auto estaba hecho bolsa. El auto estaba hecho bolsa y yo lo tenía que hacer. ¿Cuándo lo hice? Si yo un miércoles me tenía que ir a Pinamar, lo hice un lunes y un martes. Eso es un hijo de puta. Cambie las ruedas un lunes, aceite y filtro un martes. Bueno, pero también no sos un tipo súper desocupado. Tampoco tenés todos los tiempos libres del mundo. No, pero... Pero hay veces que decís, me quedo mirando la serie y dejo eso para después. Sí, ok. Y el problema es que, claro, ese lunes y martes estuviste re estresado yendo de acá para allá, no me ves. Una paja. Sí, total, por eso digo, procrastinar las cosas es un garrón. Es algo que me gustaría dejar de hacer. Siento que las cosas hay que anotárselas. Y lo que se sabe, que se tiene que hacer, hacerlo. No dejarlo para después. Pues, sacárselo encima también. Un poco es las cosas, sí. Sacarse las cosas encima. ¿Sienten que procrastinan mucho o solo las cosas que de verdad, de verdad les da paja? ¿Me entendés? ¿Tienen como algo normal procrastinar? Yo procrastino mucho. Es más, o sea, puede ser hasta, no sé, querer irme a hacer reflejos a la peluquería y estoy, tipo, tres meses para ir en un mes, porque me da paja. Claro. Soy una hija de... Yo, desde que llegué, que me quiero hacer el tatuaje de jena. Y todos los días digo, voy mañana. Bueno, igual, ahora estamos a full. Tipo, vos siempre hacemos algo. A mí, ah, pero re puedo ir diez minutos a dos cuadras de casa a hacer un tatuaje. Bueno, bueno, hoy vamos. Es paja. Mañana. Sí, sí, sí. Voy mañana. Pasado. Yo no sé si hay tantas cosas que quiero dejar atrás. ¿Ah, no? Capaz, mamos míos, o tipo, ponéle los celos, ¿entendés? O inseguridades, o cosas que pude mejorar en terapia, que ya, que no vuelvan nunca, que se queden en el pasado. Pero personas y eso, por suerte, por suerte no. Tuve un buen año. Yo estoy más que seguro que personas atrás este año voy a dejar. Me di cuenta que ya tengo un círculo de personas que, ¿viste cuando ya filtraste todo lo que tenías que filtrar? Sí, sí. Y decís tipo, ok, estos son de los míos y estos están para cuando quiero ir de joda. Chicos, otro perro, basta. Ay, amor, este es muy lindo. Ay, chichichich. Se fue el choto. Entonces, yo ya estoy dándome cuenta de que para mí, para ser un grande, tenés que rodearte de gente que te dé buenas energías, que te dé buenos sentimientos, que esté ahí para vos, cero, cero, ¿cómo es? Envidia. Envidia. Sí, total. Entonces, siento que los pude filtrar y los pude encontrar, así que este año voy a intentar alejarme un poco de eso, ¿me entendés? De las malas vibras. Banco. Banco, es difícil igual. ¿Ustedes temas amistades, cómo vienen? Yo, muy bien. O sea, bueno, sí, pero a lo de mis amigas, que tengo un grupo hermoso. Sí. Y, no, eso, creo que yo también, tipo, estoy en mi grupo. Como que siempre, todos los años, conozco a alguien nuevo, ¿entendés? Me hago nuevos amigos. Así que veremos qué ocurre este 2023. Ay, es raro decir que es 2023, ¿no? Mal, boludo. Ay, mal, boluda. Es 2023. ¿Cómo que no caí que ya era 2023? Sí. Si me decías escribir la fecha en una abajo y te ponía el 22 atrás. Digo, 2022. Ay, total. No me gusta dando 2023. Yo tengo solamente una persona que tú, a principios del 22, que no la quiero nunca más en mi vida. Dos, en realidad. Pero no es que, digo, cambio de año, cambio de persona, de vida. Claro. A mí me pasa que es como que, digo, dejar atrás. Simplemente pasó un día y se cambió un 2 por un 3, ¿me entendés? Sí, sí. Pero está bueno, tipo, anotarse lo que uno quiere para este año, ¿entendés? Yo está bueno. A no perderse, porque si no pasa los meses, como que no concretás nada. Claro, también a mí me gusta tomarlo como un cambio de libro, ¿me entendés? Como un cambio de página, como, no sé, como algo nuevo, un cambio. Sí. Ay, me encanta, me encanta el año nuevo. Es una excusa igual, ¿eh? Sí, obvio que es una excusa, claramente. Obvio, lo puedo hacer a mitad de septiembre, pero está bueno el cambiar de año. Yo también quiero dejar de ser tan colgada. O sea, capaz, no sé, no veo un amigo por un mes y no le mando ni un mensajito, ¿entendés? Y no porque no quiera saber cómo está, pero porque cuelgo, porque no sé. Digo, basta, tengo que ser mejor persona, mejor amiga. ¿Tenemos algún audio para escuchar? Yo quiero dejar atrás, no saber decir que no. Me pasó que me hice amiga del colectivero y me empezó a dejar pasar gratis, dejar pasar gratis. Un día me senté, ahí adelante, me quedé charlando, me pido el Instagram y no supe decir que no. No, obviamente no me quería dar el Instagram. Señor, tiene 40 años. Te quería chamullar, necesito aprender a decir que no. Igual, bueno, te dejas subir gratis. No puede haber sido tipo full amistad o esos momentos son incómodos, como que es difícil. Obvio que son incómodos. No pasar el Instagram si te pide el Instagram y es como, uuuh, ¿qué hago? ¿Cómo es capaz de esta situación, me entendés? Es que no podés, no podés escapar de esa situación. Porque claramente tenés Instagram. Claro, no podés decir ni en pedo, no tengo Instagram, ¿no? Si lo tenés privado, podés no aceptarlo. Y si lo tenés público, entonces te chupa un huevo que vea tus fotos, porque lo tenés público. Pero te va a hablar, entonces. Después lo vas a ver en el colectivo siempre. Pero si estás ahí y te pide solicitud, tipo, y estás en el mismo espacio con él, te va a pedir que lo aceptes en ese momento. Ay, total. Alta paja. Sí, sí. Es momento. ¿Cómo salís de esa situación? ¿Cómo salís de esa situación? Eliminar seguidor. Los viejos no entienden que se puede hacer eso todavía. Podés eliminarlo como seguidor. Pero ponele que ya te empezó a hablar. Y vos vas todos los días a tomarte el colectivo y lo ves. No, igual te voy a decir una cosa, por más que te quepas a hablar, si te empiezas a hablar, tomate otro colectivo. Sí, paga el colectivo, armada. Yo eso iba a recomendar, tipo, no te hagas amigo del colectivero de 42 años teniendo 17 o 20, o sea, encarás para otro lado. Y si encarás para el lado de la mitad con el colectivero, déjale en claro que no. Decir que tenés novio, qué sé yo. Ubicarte, claro. No, sorry, mi novio no me deja pasar Instagram a rancios. Porque tampoco le vas a decir viejo rancio no me chamulles, pero bueno, qué sé yo. No sé, es un poco así. ¿Otro audio? Vamos ahí. La cosa que dejaría atrás es la ilusión. Tipo, me ilusiono muy rápido. Tipo, me dicen para salir o algo y yo ya directamente ya me ilusiono y después no terminan dejando o se cancela la joda o algo por el estilo. Y tal, me pasa con muchas cosas, ¿no? Totalmente. Ilusionarse rápido que te va. Pero igual tampoco le diría, yo, tampoco le diría igual que deje de ilusionarse. Porque siento que está bueno a veces ilusionarse con esas cosas, hacerse ilusión. Sí, a veces sí, amigo. Pero a la vez cuanto más te ilusionas, también más te desilusionas. Sí, entonces también hay que aprender a controlarlo. Yo, tipo, con las cosas materiales, digamos, no me ilusiono hasta que no lo veo, ¿entendés? Hasta que no tengo pruebas de qué está pasando. Como que me dicen, che, capaz en septiembre te pasa esto. Bueno, hasta que no llegue septiembre, no lo creo, por las dudas. Porque si no me ilusiono. Eso es épico. Tipo, eso es lo que para mí habría que hacer. Es como que me quedo tranquila. Capaz no se lo cuento a todos mis amigos, che. Ah, no. Yo soy todo lo opuesto, ponele. Yo soy todo lo opuesto. Y siento que por eso a veces le pongo tanta energía a algo que todavía ni pasó. Que cuando no pasa, digo, boludo, gasté tanto tiempo en algo que todavía ni pasó. Y te frustra más porque lo repensaste, ¿no? Sí, ponele. A mí me pasa, me viene mi representante y me dice, che, mirá, quizás cerrás una acción con Coca-Cola en diciembre. Y yo, ¡ah! Mate, cerré una cosa. Mi vieja, voy a hacer con Coca-Cola. Después, vale, nunca más me habla de Coca-Cola y chaval al choto. Claro, Coca-Cola se bajó. Y yo me pongo hashtag triste. Total, total. Yo eso, yo no le cuento a nadie. Hasta que lo sé. Yo sí cuento. Pero trato de no ilusionarme mucho por eso también. Sí. Vamos ahí. Hola, chicos, ¿qué tal? Bueno, tengo tres cosas para decir. Primero, Manu, sos un crack, también una banda. Segundo, Francia. Y tercero, una de las cosas que quería, que quiero cambiar este 2023, es cambiar mi parte de comprador compulsivo. Controlarlo un poco más. Qué problema, ¿no? Qué problema. Qué tema, boludo. Ahorrar. Sí. Marto, ¿vos te considerás una compradora compulsiva? Voy, no. Sí. Hay chicos, ¿saben lo que es una compradora compulsiva? Es una pelotudez fácil la compras. Hay gente que se funde por no saber controlarse. Nah, bueno, obvio, ninguno se funde, pero. Yo no me siento compradora compulsiva. Yo siento que cuando tengo plata, la gasto en ropa. Pero solo en ropa, no es que la derrochen otra cosa, ¿entendés? Bueno, sos compradora de ropa compulsiva. Sí. Igual, yo creo que en nuestras generaciones como que no se va a borrar. Como que tenemos plata y la gastamos. Porque no pensamos tanto en el futuro, ¿viste? Es verdad, igual. Vivimos más el hoy. ¿Cuándo se va a comprar una casa? Como que yo ni pienso en, no sé, algún día poder irme a vivir sola. O sea, como que ya lo tengo muy lejano, ¿entendés? Sí, yo. Le digo, bueno, me gasto la plata. ¿Para qué voy a ahorrar? Si vivo con mis papás, boludo. Total. Pero va a haber un momento en el que no. Y está bueno. Obvio. Yo a mí me hubiera encantado que mis padres me impulsaran a ahorrar desde chico. Porque me lo decían, ¿eh? Pero no me impulsaron. Me decían, tipo, che, estaría bueno que ahorre. Y yo, tipo, no, me quiero comprar una Nerf. Y es tipo, comprate la Nerf, pero ahorrá. ¿Me entendés? Porque tengo un amigo que ahorró y a los 18 se compró un auto él, boludo. ¿Me entendés? Claro, qué bien. O sea, con su plata. Yo tengo todavía los ahorros de mis 15, ponele. ¿En serio? Viene ahí. Pero es como que, es eso, ¿entendés? Como que siento que no estoy, no, no. Si empiezo a ahorrar para algo, no llego nunca, ¿entendés? Tipo, llego cuando te das 60 años, posta. Entonces digo, bueno, me la gasto, tipo. Sino que, o sea, puedo ahorrar para hacer un viaje si quiero. Pero bueno, vuelvo del viaje y ya está. Me quedé sin ahorros. No sé. Que el tema que hoy la plata cuesta mucho ganarla y es muy fácil gastarla, ¿no? Total. O sea, siento que hoy 100 mil pesos ganarlos es muy difícil. Y para gastarlos vas a Sara, te compraste cuatro prendas y se te fue. Capaz a unas expensas de tu edificio. O sí, sí, o el alquiler, o sea, solo el alquiler, ya se te fueron 100 lucas, como algo chiquito. Entonces, es un tema, es un tema, la verdad. Nosotros como jóvenes tenemos que aprovechar también vos, Mara, aprovechá, posta, que estás viendo con tu familia que quizás no tenés que pagar un techo, no tenés que pagar comida, para hacerte un ahorro, para estar más tranquila quizás cuando te quieras mudar. ¿Entendés, quizás? No, yo renuevo el contrato con la casa de mi familia hasta los 30, creo. Bueno, obvio. Es que para mí nuestros padres, tipo, nunca nos van a echar, ¿entendés? Yo siento que puedo tener hijos y vivir ahí. No, pero tus papás igual. Claro, hay padres que sí. Sí, obvio, yo creo de los míos. Tus papás te aman, tipo, tu energía familiar es hermosa. Sí, 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 mi familia es todo, yo sé que no puedo ir a echar, pero tampoco quiero tener hijos y estar ahí. Yo a los 28 quiero tener un hijo y no puedo vivir con mis papás a los 28 años, sí quiero tener un hijo. O sí, o sea, podés, pero tenés que aportar un poco a la casa. Lo que quiero para mi vida, no es lo que quiero. ¿O qué cosa? Tener hijos y estar viviendo con mis papás todavía. Claro, no, obvio, obvio, obvio. Por eso. A mí me gustaría, antes de tener hijos, estar viviendo solo. Sí, sí. Todo. Poder mantenernos económicamente. Eso. Muy caro tener hijos. Psicológicamente, que como falta, boludo. Pero bueno, todos tampoco. Puede que salgan medio trastornados nuestros hijos, ¿no? Puede ser, puede ser. Podemos ir con psicopatitas. Vamos a ir con otro audio. Hola, chicos, ¿cómo andan? Manu, te quiero. Yo dejaría atrás la vagancia y no ser tan colgado. Bien. Chicos, la paja. Es un tema de la paja y la vagancia. Sí. Siento que es algo que es difícil dejar. Las cosas que dejo de hacer o las cosas que me pierdo por paja. Y está muy presente en muchas personas la paja, ¿me entiendes? Es algo muy común. Es común. Hoy en día, siendo que nuestra generación, cualquier cosa que pidas es... Manu, ¿no te parás a pasarme la sierra? Estamos de acuerdo que nuestra generación es la generación más pajera que hubo en cualquier siglo. Yo creo que sí. ¿Sabés por qué para mí? ¿Por qué? Porque todo lo tenemos acá. Lo alcance. Antes, para saber cómo era lo de tu amigo, tenías que ir 100 veces, preguntar, ver un mapa. Ahora es... Con un botón, ya sabés. ¿Querés comprar algo? Antes tenías que ir al shopping, agarrar, buscar. Ahora es un click. Entonces, ya toda la tecnología, las cosas, como que nos vienen facilitando la vida a tal punto que para mí vamos a terminar como los de Wall-E, boludo. Tepo, literalmente... En bobada. ¡Ay, qué miedo! Todos obesos enormes en el espacio. Me mata igual. Haciendo todo con una computadora. Algún día sí, igual. Algún día... Algún día capaz. La tierra no va para más. A mí me mata que si le preguntás a un nene pequeño cómo, tipo, saca una foto, si le decís saca una foto, hacen así. ¿Entendés? Nosotros hacemos así. Tipo, foto. ¿Eh? Yo se hacen así, tipo, con el celular. ¿Vos decís? ¿Vos decís? No, boludo. Si yo te digo ahora, hacé la mímica de que sacás una foto. No, boludo. Con la mano. Ah, sí, wiki. Y los pendejos hacen, tipo, tú... No te creo. Mentira. Es buena. Es buena, eh. Habrá que traer un nene, un niño y que lo haga. Estoy para que venga un niño. No hay niños. Me estás jodiendo, boludo. Claro, nunca sacaron fotos con cámara de fotos. Claro. Nacieron con un celular en la mano. Claro, yo de pendeja sacaba. A los seis años ya tenés el iPad ahí para ver Backyardigans. No sé qué ven ahora. Antes, sí. Peppa Pig. Los niños ven Peppa Pig y ven... Peppa Pig domina, eh. Hay algo que se llama... Chicos, les tiro un tip para los que tienen ahí pequeños. En YouTube, Vlad y Niki, tremendos videos para los nenes. Se embobizan, boludo. Poneselos y no te rompen las bolas todo el día. Vlad y Niki. Hay mucho contenido de niño igual en YouTube. Mal. Es un mercado... Es un mercado, ¿eh? El contenido de niños... Es el que más mueve, creo. Es un contenido oscuro. Ustedes lo ven como un contenido de esa... Chicos, la plata que mueve el contenido para niños. ¿Ustedes escuchaban a Adriana de chicos? Ponele. Adriana no. Desconozco. Ponele. Hay un montón de YouTubers que ahora se pasan para el lado infantil. A mí lo que me mata es los bancos. Es su trabajo. Yo te lo haría. Chao Cabrera, si no me equivoco. Está de celado. Pero ponele. No, mi sobrino está obsesionado con uno que no sé cómo se llama. Casi, pero más. A mí lo que me mata es que los van con una banda porque hay que tener igual cierto humor. Estás actuando, ¿no es? Ay, chicos, estamos acá. Hoy vamos a jugar a los castillos. Y se ponen así y yo digo, wow, cierto acting increíble para un contenido para niños. Obvio, porque quiero que sepas que se corta la cámara y pasan de, hola chicos, acting, wow. Sí, a estar normal. A que subió sea normal. Hay uno en Twitter que está causando mucho furor últimamente de unos dibujitos que están sexualizándolo mucho a nivel de que están todas locas con él. Que era uno que se pintaba todo de rojo con una peluca, otro estaba todo de verde, otro estaba todo de violeta con una, no saben cuál era. Ay, no. Alguien se sabe en el chat el nombre que me lo diga, pero está tipo furor en Twitter porque todo el mundo de repente al de rojo. ¿Cómo que lo sexualiza? Todos se quieren coger al de rojo. ¿Pero qué? ¿Es algo para nenes? ¿Es algo para bebés? Para nenes. La gente grande se quiere coger al de rojo. Es como que vos te pintes toda la cara de rojo y te ponés una peluca naranja con los pelos así. Ella se pinta de violeta, una peluca violeta y él creo que era azul. No sé, como dirían los Power Rangers, ¿me entendés? Tipo, para nenes. Y todos se quieren coger al de rojo. Qué locura, boludo. Todo raro, todo raro. Raro, es raro. Ahí la audió. La gente está sacando demasiadas conclusiones sobre quién va a estar en placa, ¿eh? ¿Qué dicen? Hoy no te caigas, por favor. No, no me caí por ahora. ¿Qué te iba a decir? No, no, la gente dice que... Ya veo mucha gente en placa. El tema es que en placa vamos a mandar nosotros, no ellos. Nosotros mandamos a placa, mis amores. No mandan ustedes. Ustedes votan en el repechaje. Bueno, pero quiero ver qué piensan. La gente piensa que Martu y Manu van a placa. ¡La colcha de sus hermanas putas! Pero, a ver, todos vamos a ver esos videos y yo creo que Martu se puede llegar a enojar mucho con la persona que la nomine porque realmente es la que... No, no. Martu y yo somos las gemelos, nos merecen estar en placa. Gracias, gracias. Créanle. Bueno, pero tampoco pinta enojarse, ¿eh? No, no pinta enojarse, amigo, pero si vos me votás a mí sos un hijo de puta. No, bueno, pero si yo te voto a vos porque yo tengo un punto de vista que te quiero romper... O me rompiste la pija todas las transmisiones y te quiero votar a vos... No, pero pará, pará. Esto no es por transmisiones igual para mí, ¿eh? No tiene nada que ver, es convivencia. Ah, es por quién debería... Es, tipo, quién... O sea, vos tenés que denominar quién debería lavar los platos. Y dar un... O sea, no tenés que decir, no, yo quiero que Mate lave los platos porque ayer se enojó conmigo en la radio. Es la 9-0-0-9. Es tipo, che, yo quiero que Mate... Mis primeros dos votos son para Mate porque siento que no hizo un carajo... Ok, ok, ok. Y se está rascando los huevos. Ah, yo pensé que era más un poco trivial, o sea, ¿me entendés? Es como un poco juego. Es por convivencia, amigo. Es... O sea, tus razones tienen que ser en la casa, capaz... O sea... Sería lógico que votes a Toby, ponéle, ¿me entendés? No, no, es que... O sea, Manu, si no tenés un voto para Toby y uno autovoto para vos, sos un cararrota, boludo. Yo creo que coincido con Arake. Uy, la cara que me clavó, perro. Se puede autovotar, se puede autovotar. Yo la semana que viene capaz que no hice nada en toda la semana diciendo que me merezco lavar y me puedo autonomizar. Para mí no hay autovoto. Para mí se puede. Sí, está bien. Chicos, Arake hizo un arroz con atún y se cree Masterchef, chicos. No, pero fue a comprar las tartas... Pero te alimentó, Manuel, te alimentó, ¿sabes? Perdón, pero no cenabas si no hacía el arroz con atún. No cenabas. Te quiero, Arec. Para mí no hay autovoto, ¿eh? Son dos votos para uno, otro voto para el otro y tenemos que... Puede haber autovoto. Tenemos que encontrar una vuelta a la espontánea. Tipo, ¿cómo? ¿Quién la hace? ¿Por qué? No, no, no se puede porque entonces es la primera persona que va a nominar. Encima me tengo que poner a grabar con mi celular, che, hice la espontánea, es medio raro. Ok, ok, ok. Tenés razón, tenés razón. No hay espontánea entonces. No hay espontánea y no hay autovoto. Bueno, está bien. Dos votos al primero, un voto al tercero. Escuchamos otro audio. Yo lo que quiero dejar atrás este 2023 es dejar de ser tan cagón y animarme a probar cosas nuevas, a hacer cosas nuevas y dejar de ser tan cagón. Me pasa siempre lo mismo y me pierdo muchas oportunidades por miedo o por no sé qué me pasa. Yo creo que quedarse en el molde es lo peor que uno puede hacer. Tener miedo a las cosas, tener miedo a cambiar, tener miedo a accionar. Y siento que si vos tomás este cambio de año como para cambiar eso, te re banco, perro. ¿O no? Sí, lo re banco. Banco, banco fuerte. No, no te escuché. Siento que el miedo... Te puede inmovilizar y no está bueno. Total. Porque te puede hacer un montón de cosas. Te puede inmovilizar, te puede limitar, te puede... Hay que animarse, hay que vivir. Pero vas a hacer algo nuevo y te sale como el orto. Pero bueno, es la vida, ¿entendés? A todos nos pasa. Por lo menos, yo hay una frase que a mí me encanta que es, boludo, por lo menos lo intenté, ¿me entendés? Por lo menos lo intenté, di todo de mí, le di tiempo, le di ganas. Si no salió, fue porque no tenía que salir, boludo. Lo intentás, lo probás. Si no probás, no sabés si te gusta o no, ¿entendés también? Total, total. Y aparte, obvio, no tengo ni idea de la edad que tenés, pero mientras más joven seas, mejor para probar. Porque bueno, sí, ya a los 35 seguí probando las cosas que quieras, pero bueno, ya capaz a los 35 ya tenés que mudarte solo, capaz querés armar una familia. Entonces, probá ahora que sos joven, como nosotros, que capaz tenemos 20, 21 años. Estamos acá haciendo una radio, intentando de, ¿quién sabe qué? Ganarnos la vida, ¿entendés? Hay que intentarlo ahora. Yo tengo 22. Yo, tal vez, yo cumplí 22. Ay, me mataron. ¿Qué día cae el 5 de enero, mío? ¿Domi es la más grande? Chicos, perdón, pero yo creo que físicamente parezco la más chica, pero soy la más grande de acá. No, no, ¿cómo que creo que físicamente parezco la más chica? Parecés la más chica. Sí, bueno, parezco la más chica, soy la más grande. Qué locura eso, boludo. Miércoles 25 de enero, cae mi cumpleaños. Miércoles, no tenemos transmis. Sí, ¿vamos a hacer algo para tu cumpleaños? No hay transmis. Ay, qué triste que no haya transmis. Bueno, podríamos hacer. Pero mejor, nos podemos romper el martes y ir, no sé, boludo, al paintball, ¿entendés? Claro, hacemos un video de tu cumpleaños, si querés. Bueno, bueno, me gusta. ¿Me gusta? ¿Me gusta? ¿Me gusta? Sí, espérate. ¿Qué te iba a decir? Mucha gente también diciendo que Domi y Manu aplaca. Pero ustedes no decían que me aplaca, que cierren el orto. Voten después cuando ya esté la placa. ¡Solo decían! Que Manu y Mate aplaca. Y nadie quiere a Toby, ¿no? Toby, ¿no? Chicos, ¿ustedes lo ven con esa cara de bueno? Yo les dije, porque no lo conocen, todavía no lo conocen. Chicos, chicos. No, 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 para, para. No, 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 callate, Tobias. ¿Sabés qué me quiere? No, no, callate, Tobias. Te voy a decir algo, ya nos pasó con Areca, ya lo tuvimos que naturalizar. No es que te quieren, es que te ven cinco minutos. Claro, boludo, todavía no lo conocen. Todo depende de mi comportamiento igualmente. Pero, chicos, no me tiren la baja, por favor. Yo te tiro la buena, gordo. Yo te tiro la buena, sos un peda, te amo. Escuchame, pero amigo, yo también lo amo y vos también me das buenas energías. Él, todos me dan buenas energías. Pero ustedes tienen que saber cómo es Toby en la convivencia. Es un hijo de puta. Y tienen que votar a conciencia de convivencia, no por cara de bueno, por cara de lindo o por buena onda, ¿me entiendes? Porque Toby, desde que llegó, lo único que hizo fue sacar comida de la bachá y lavar un plato, ¿me entiendes? No cocinó, no lavó los platos, no barrió, no nada. Entró con las zapatillas sucias y embarró toda la casa. No, no, no. Tira las tuyas al piso. El primer día, el primer día que cenamos todos. Hace cinco días fue el primer día. Y en los últimos cinco días, ¿qué pasó? Está bien, está bien. El primer día. Bueno, pero el primer día me lo pasó para el orto, porque después fueron cinco días y lo que tuve que hacer todo yo. Bueno, pero no sé, hoy toqué, no sé, lavo, pongo la mesa o cocino. Domi, calmate la concha de la lora. El primer día, barrí y lavé los platos. Y nadie dijo nada. ¿Y yo tampoco? Yo solamente cocino, ordeno, limpio y lavo por el hecho de poder echarlo en cara. Para que no te voten. Para que no me voten. Es bueno igual, es bueno. Yo solo espero que el día que tenga que lavar, si alguna vez me toca, que no haya, no sé, rabiole con tuco, bolia. Domi 9009, Domi a placa directo, Toby es un tipazo, Domi 9009, Domi 9009, Domi 9009. ¡Saquen a Domi, gato! Yo voy a decir una cosa. Yo llego a tener que lavar y yo no cocino, no lavo, no barro y no ordeno por una semana. Y se ocupan ustedes de que no tenga arena en la casa, de que no haya mochilas tiradas, ni cositas en la mesa que no voy a decir que cocine. Domi, Domi, me pongo de lordo en serio. Sos la Daniela de Gran Hermano. Chupame la pija, Manu. Estamos con vos, pero estamos todos en contra tuyo. Bueno, está bien, hacé lo que quiera, boludo. Amiga, te estoy jodiendo, por favor no me, no te enojes. Y me dio un abrazo y me dijo, amiga, sos de fierro. Y ahora me hace esto, boludo. Si fuéramos personajes, si fuéramos personajes de Gran Hermano, ¿quién quieren? O sea, yo siento que sería Alfa. Yo quiero ser Julipogio. Yo también quiero ser Julipogio. La gente puso, Marto es Julipogio. Yo no quiero ser Daniela. Mate es Alfa. Soy la reina. Domi es Romina. Ah, ahí está. Sí, sí, Romina. Dicen que Tobi es Marcos. Más madre, Romina. Dicen que Tobi es Marcos. Tobi es Agustín. Me estás matando. Cómo me gusta coger. Paren, porque Manu es Nacho. No, para mí Manu es Estiaguito. ¿Vos sos Alfa? No, pará. Ojito con lo que decís. A ver, caminame, caminame. Vos sos tipo el cone. No, es Nacho. Manu es el conejo. El cone. Ay, pero pará. Es claramente Nacho, Alfa, Julieta y Romina. O sea, siento que no es discutible. Por qué, pará, pará. Si soy el cone, ¿por qué sería el cone? ¿Por qué hace el cone? Nada, es un potuso. Sos medio alzado. Un poco lechoso. No, no sé por qué. Si el cone se pajea una banda, coge una banda y habla de coger una banda, me considero el cone, sorry. El cone porque tuvo a la coneja. Dicen que Areca es Nacho. No, no, no. Areca es Nacho. Para mí. Areca, ¿quién es? Areca es Nacho totalmente y Toby es Marcos. Es la linterna prendida, amigo, creo. Me gusta. Toby es Marcos. Me gusta Nacho, eh. Me gusta Nacho. Se mantiene ahí incógnito, viste, que va pasando de grupo en grupo, va calladito, sigue. Toby es Marcos. Para mí no, boludo. Porque está callado. Sí, primo. O sea, hoy es Marcos, mañana hablamos. Pero el primo ayuda en la casa, este se raja las pelotas. Eh, pará, me estoy sintiendo un poco identificado. Dice, chicos, cuando se peleó con Cote la mandó a la mierda. No sé qué más queda de hombre. Dicen que Manu es Ariel, si no. Puede ser, la forma de ser. Se quiere hacerle gracioso. Puede ser Ariel, tipo muy enérgico por momentos. No dijo, es gracioso. Se quiere hacerle gracioso, le dijo, de una. Chicos, me están preguntando. Yo, ¿saben qué, boludo? Voy a dejar de tirar chistes porque hay algunos que no dan gracia y después me dicen que me va a hacerle gracioso. Yo los trato de hacer reír, boludo. Si no, no los hago más. Puede ser que por ahí alguno de los dos de Produs sean Maxi, también el cordobés. Pero Maxi se puede. No se puede, no se puede. Ah, no se puede. Ah, chica, estoy re mal. Estoy re. No, Manu, yo quiero que sean tus chistes. No, no van a seguir. Van a ver. A partir de mañana no voy a contar más chistes. Siento que es parte de vos, no te pueden no salir los chistes. Te prometo que sí. Te vas a privar de ser vos. Eso está mal. Si no me quiero reír, no me río, pero vos no dejes de ser como sos. Voy a privarme de ser yo. Bueno, buenísimo. Cagate. Produs, ¿les parece si vamos entrando a una pausita? Dale. Si queremos entrando a una pausita. ¿La camarógrafa? Y me voy a poner el buzo. Yo también. La camarógrafa. Yo soy alfa. Chicos, rompimos apertura, ¿eh? Mate mi alfa. Yo soy alfa, ¿no? Mate se calienta de la nada. Y para mí somos alfa y romina, boludo. Te cocina y grana, te revolea la pátula, boludo. Es mal, boludo, porque encima vieron lo calentón que es alfa. Bueno, Mateo, Mateo. Entonces quedamos en Romina, Poggio, Alfa, Cone, Nacho y Tobi sería Marcos. Pará, Domi podía ser pestañela, boludo, también. Y Domi puede ser pestañela. No tengo nada de pestañela. Ay, para mí nada de pestañela tiene. Pero de Romi tiene lo de ser madre, cocinar. Y bueno, es madre de dos nenes, cocina. Ayer Domi me hizo un wok de verduras. Ay, mami, sé que me están escuchando. No sabes cómo cocinar ayer. Pero para Domi, para tú lo que tienes que hacer, tipo, llaman a mamá. Má, ¿tengo que pelear el zapallito? Má, ¿qué especial le pongo a la carne? Pero se está independizando. Yo te rebanco, Do. Por lo menos hacéis lo que yo no hice nunca. La llamó para preguntarle el orden en que tenía que cocinar las verduras. Tipo, ¿qué iba primero? ¿La cebolla, el morrón o el zapallito? Sí, fue ayer. Te amo, Domi, te amo. También, amigo. Me siento identificada. Y bueno, pero gracias a eso después Mateo. Y salió muy rico. Y salió muy rico, claro. Mami, compré las especias que vos te das para la carne. Ay, qué gracia. Domi y Scotty también ponen. ¡Que se macha! Tengo un poco de diabolicismo. Tenés un poco de Coty, ¿eh? Soy un poco tipo la novia de Chucky a veces. Sí. Pero me siento más identificada con Romy, igual.